buenos días miren aquí estoy en Moonlight Beach pero el agua está demasiado arriba así ha estado arriba pero a este punto que lo miro ahorita pero nunca llega el agua es aquí hasta acá no lo he visto llegar hasta acá no hay ni paso para ir más para allá para llegar a suamis el agua pega muy recio allá la pared pero como voy a quedar aquí nomás a pescar porque no se puede pasar ahorita el agua va a ir hacia abajo se va a empezar a bajar la marea pero aún así me sorprende que ya está pegando ya la roca ya casi ya no tenemos playa mira hace apenas dos meses vine aquí había muchísima arena muchísima era pura arena ahorita es pura piedra y y pues el agua llega hasta mis pies hasta acá junto a la pared cosa que nunca había visto yo pero pues esperamos que también la pesca está buena verdad me fui para wisconsin estaba muy fuerte la marea también espero que aquí no me vaya a banear el mar agarré unos pescaditos pero no me di cuenta que la cámara estaba apagada ya perdí la cuenta cuántos llevo pero esto voy a dejar ir grabando la cara de la pared cosa que no me vino la patrón a ¡Suscríbete! 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 Empezaron muchísimo más fuerte las olas y ahorita muchísimo más arriba llega. ¡Suscríbete! En la casa con dos pescados y cerros agarra como siete o más. ¡Suscríbete!